¿Qué tal familia? Otra vez aquí por la Caja de Pandora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Soy Luis. Hoy es día 31 del 1 de 2024, las 5 y 9 de la tarde, hora de España, transmitiendo ¿a dónde? Para todo el planeta, para todos los que nos seguís. Un saludo, llavecitas, amigos. Tenemos a Fernanda Paloma, a María por aquí, a Ivo, todo un elenco de amigos que nos están siguiendo aquí a través del chat. Y como siempre os comento, en la descripción del vídeo, en el chat y en pantalla tenéis los datos de contacto del ponente, en este caso de María. Tema de hoy, la disyuntiva divino femenino, divino masculino ante la ascensión planetaria. Y todo eso ahora con la doctora María Ubiolz, que entramos ahora mismo. ¿Dónde está ella? Pues al laito de Manresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal María? ¿Cómo andas? Bien, Luis, bien. Aquí, a punto contigo de hacer un nuevo vídeo. Bueno, con un título bastante largo también. Estos últimos que he diseñado son títulos muy largos, pero bueno. Sí, porque a veces el YouTube no me deja poner todo el texto. Al de algún lado tengo que cortar siempre algo. Pero bueno, en las otras plataformas sí me deja. Pues María, si quieres vamos adelante y luego ya hacemos un poquito de tertulia. Todo tuyo. Sí, hacemos y anuncio las cosas. Bueno, recordar lo que ya ha empezado, porque ya ha empezado cursos ya. O sea que lo recordamos. Bueno, sí, yo he titulado este vídeo de hoy como una disyuntiva, pero ya veremos que entre el divino femenino y el divino masculino en relación a todo el tema de la ascensión planetaria. Este desenlace final, de alguna manera, que siempre nos preguntamos y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos como con el interrogante delante de este desenlace global, porque ya hemos dicho muchas veces, yo he repetido, que todo el tema de la ascensión o trascensión, a mí me gusta más hablar de trascensión, porque hace referencia a la salida de esta dualidad del sistema dual, es un proceso totalmente individual, es decir, es un camino que cada uno tiene que hacer. Pero sí que es verdad que tiene también su vertiente colectiva en relación al desenlace de este salto que haremos, digamos, a través del planeta y en compañía del planeta. Entonces, un poco, yo ya hace tiempo que vislumbré que aquí hay como una especie de dos grandes expectativas que en realidad, que sería el tema de hoy, estas dos expectativas tienen que ser sintetizadas. Y son estas dos visiones desde el divino femenino y el divino masculino y también una tercera visión que sería la síntesis entre las dos, ¿no? Que sería, diríamos, de alguna manera la resultante que de alguna manera trasciende a las dos interiores, ¿no? Pero por eso mismo quiero hablar un poco de, para empezar, qué entendemos por este divino femenino y este divino masculino y para ello y digamos la tercera, la resultante, que es la que de alguna manera va a sintetizar estas dos grandes fuerzas, ¿no? Que llamamos divino femenino, divino masculino y para ello voy a ir ya un poco a la física cuántica también, ¿no? Es decir, voy a ir a la base, a la base, digamos, de lo que constituye el núcleo de la creación, se puede decir, ¿no? Que es que, de hecho, el divino masculino y el divino femenino y la fuerza resultante entre las dos, lo encontramos ya en el núcleo de la creación de todo el universo, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál sería este elemento que simbolizaría y representaría como una realidad muy palpable, ¿no? Es decir, que nos ha hablado la física de este divino femenino y este divino masculino sería el átomo, ¿eh? Es decir, de hecho, en el átomo encontramos la onda partícula que representaría el divino femenino y la onda partícula que representa también el divino masculino, ¿no? Incluso encontramos, como hablaré dentro de unos momentos, la resultante, ¿no? Es decir, el divino, el divino, empezando por el divino masculino, que está representado en el átomo por el electrón, ¿eh? Es lo que constituye el impulso, la fuerza, la fuerza entendida como impulso de la creación, ¿eh? Es lo que empuja la creación, digamos, de todo el universo, ¿eh? Es la parte, diríamos, del, ya centrados en el átomo, es la parte del átomo, la onda partícula del átomo que representa y lleva a cabo este impulso de lo que yo llamo el salir de, ¿eh? El salir de uno mismo, es decir, a través del electrón, el universo, digamos, adquiere la fuerza, a través de esta onda particular, adquiere la fuerza para salir de sí mismo, para el empuje para salir, digamos, de la absoluta, del hombre, digamos, de la absoluta, digamos, quietud, del absoluto vacío, digamos, del silencio, en definitiva, ¿no? Es el impulso. Porque en realidad, como iremos viendo a lo largo del vídeo, tanto el divino femenino como el divino masculino, los dos son fuerzas de creación, ¿eh? Pero cada uno representa, digamos, un aspecto de esta creación. El divino masculino representa la fuerza en el sentido del empuje, ¿eh? Es el impulso inicial que el ser tiene, el ser en general, podríamos decir, empezando por la misma, el mismo absoluto de la misma fuente en su estado primigenio original, que sería el absoluto, para salir de sí mismo. Es decir, ahí empieza, digamos, la realidad inicial de la creación. Es decir, nosotros como seres humanos, diríamos, diríamos que cuando iniciamos cualquier cambio en nuestra vida, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos este impulso, este tipo de impulso que está representado por el divino masculino, y en este caso diríamos la onda partícula, el electrón, es lo que representa en el núcleo del átomo esta fuerza. Necesitamos esto para salir de nuestra zona habitual, que es lo que llamamos, donde vivimos, que es lo que llamamos la zona de confort, ¿no? Es decir, para salir de esta zona de confort necesitamos este divino, la presencia de este divino masculino que nos empuja a hacer algo nuevo, que nos empuja a iniciar una nueva etapa de nuestra vida, ya sea en el área que sea, es decir, de trabajo, de nuevas relaciones, de nueva conjuntura, digamos, familiar, etcétera. En cualquiera de las áreas de nuestra vida necesitamos este empuje para salir de aquel contexto en el que estábamos habituados, el contexto que conocíamos, etcétera. Es el impulso también llamado, se puede llamar así, el impulso eléctrico, la fuerza eléctrica de la creación. Entonces, esta fuerza, diríamos, tiende siempre al cambio, es lo que nos empuja al cambio, al renacimiento, y es una fuerza, diríamos, en un sentido, digamos, eléctrico, podríamos entender que es una fuerza, diríamos, muy, muy puntual. Es una fuerza que no tiene demasiado un continuum, sino que se expresa en términos de puntualidad, aunque sea una puntualidad, digamos, continuada, digamos, de saltos que van uno detrás de otro, pero es una fuerza fuerza de empuje, diríamos, puntual, y muy, muy, diríamos, lo eléctrico es muy intenso. Es muy intenso. Entonces, después, dentro de un momento, explicaré qué es lo que ocurre cuando esto se desorbita, cuando esto pierde, diríamos, su eje de equilibrio. Pero, en principio, como fuerza intensa puntual de empuje, es lo que, de una forma natural, representa el divino masculino, masculino o impulso eléctrico, que encontramos en la onda partícula del electrón dentro del átomo. El divino femenino. En realidad, no es que el divino femenino no sea una puerta de creación. También lo es. También lo es, que a veces se ha dicho, no, el uno crea y el otro hace el papel, digamos, de acoger, ciertamente. Es decir, lo que pasa es que también el divino femenino es también una fuerza de creación. Pero esta fuerza de creación es aplicada desde otro lado. Es otro aspecto de la creación. ¿Cuál sería este aspecto del divino femenino? Pues, bueno, es la fuerza que, si hablábamos de la fuerza eléctrica, esta es la fuerza magnética. Es decir, crea desde el magnetismo. Por lo tanto, no desde el empuje inicial, puntual, intenso, etcétera, sino que cree, digamos, crea desde el magnetismo, que significa desde la conservación, desde la nutrición. Es la fuerza que nutre, es la fuerza que, en definitiva, acoge, es la fuerza, digamos, que cuida, es la fuerza que une y es la fuerza, sobre todo, que conserva. Es decir, es la fuerza que está encargada de conservar todo aquello que ha empezado a generarse a través de este impulso inicial del principio, diríamos, que hablábamos hace un momento, del divino masculino. Por lo tanto, fijaos, son dos fuerzas que no es que sean opuestas ni mucho menos, sino que son dos fuerzas que son completamente complementarias. Es decir, que se, de alguna manera, una con la otra se completan. Son dos fuerzas que, cuando actúan desde la más absoluta naturalidad, cuando no han sido, de alguna manera, adulteradas ni han sido manipuladas, etcétera, actúan de una forma, digamos, sana y natural, se complementan completamente. Es decir, se complementan. Bien, son los dos lados de la fuente principal, del absoluto, de creación. Bien, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en este lado nuestro del universo, en este momento? Para hablar un poco de qué relación tiene todo esto que acabo de exponer en relación a este futuro, diríamos, vamos a llamarlo así desde nuestra percepción, de desenlace en lo que hace referencia al ascenso del planeta. Bien, diríamos que estas dos fuerzas, de alguna manera, tienden, pueden llegar a tender, sobre todo, cuando se desorbitan. Y en el tipo de experimento que ha querido hacerse con la Tierra, ahí, precisamente, ha sido y está todavía el riesgo que pueden desorbitarse estas dos fuerzas. ¿Y qué quiere decir desorbitarse? Pues que, de alguna manera, cada una de ellas no se mantenga en el centro y, de alguna forma, no se mantenga en su eje y vayan a un extremo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando la fuerza eléctrica entra en este riesgo, digamos, de desorbitación, que pierde su eje? Pues puede convertirse en una fuerza completamente destructiva, en una fuerza, digamos, que no tiene, digamos, límite, no tiene contención, porque está completamente desorbitada. Sigue este impulso que llega un momento que se ve natural, pero que llega un momento que, como está desorbitado, de alguna forma pierde su equilibrio y, en esta desorbitación, llega a adquirir un tipo de comportamiento al extremo, sin límite. Entonces, cuando la fuerza eléctrica está desorbitada, no encaja con su complemento, que sería la fuerza magnética, que es la fuerza, diríamos, del, no sé si lo he nombrado o me lo he pasado por alto, sería, digamos, el protón dentro del átomo, del átomo representaría la fuerza magnética de la creación. Entonces, el electrón se desorbita y ya no recibe la contención de su complemento, que es el protón, que es el que, de alguna forma, es la fuerza que contiene a la creación, que conserva, que magnetiza a la creación y sigue un camino, diríamos, en dirección completamente contraria. Puede desorbitarse también, efectivamente, el divino femenino. ¿Cómo se desorbita el divino femenino? Es decir, el protón, cuando ya pierde su complemento. Bien, pues, la desorbitación del divino femenino conduce a una situación del ser paralizante, es decir, se convierte en una fuerza que paraliza al ser, es decir, que no deja lugar a cambios, que no deja lugar a renacimientos, que no deja lugar, digamos, a que el ser pueda seguir un camino, diríamos, de realización, de completud, etcétera. Es la parálisis, de alguna manera. Es decir, cuando la fuerza femenina, digamos, pierde su eje y llega, digamos, a tener un tipo de comportamiento de una fuerza de conservación, pero ya que pierde su naturalidad. Y, por lo tanto, no es que conserve, no es que acoja, no es que magnetice, sino que lo que ocurre es que produce parálisis al ser. Es paralizante, es una fuerza que no nos deja, digamos, justamente salir de nuestra zona de confort e iniciar cambios. Este sería un poco el esquema de cuando estas dos puertas están actuando de manera natural, por lo tanto, son complementarias, complementarias, son equilibrantes una de la otra, actúan, digamos, al unísono, con una perfecta armonía. Y cuando estas dos fuerzas se desarmonizan y conducen, digamos, a comportamientos ya de cada una de ellas desnaturalizados y, por tanto, entrarían allí, en la desorbitación de cada una, entrarían allí en un sistema dual dicotómico que una respecta a la otra se excluye y la combate. Bien, esto en buena parte ha ocurrido con el sistema del experimento tierra en esta parte de nuestro universo. Es decir, en periodos como que estaríamos viviendo hoy, diríamos, y ya desde hace tiempo hemos entrado en fuerzas, digamos, de empujes de la creación que se han desorbitado, determinadas partes de estas fuerzas se han desorbitado. Bien, ¿qué ocurriría a pesar de todo, digamos, a pesar de que ha habido estos riesgos y que hemos pasado estos periodos, etcétera? Ya no estaríamos allí ahora, de todas formas. Al contrario, estaríamos en un proceso en que estas dos fuerzas están a una vuelta de encontrar de nuevo su eje, estarían allí, y no solamente allí, sino que habría, estaríamos en un periodo de gestación de que estas dos puertas, en el encuentro de este equilibrio, estarían ya próximas a ser sintetizadas por una resultante. Una resultante que, de alguna manera, puede evitar ya para siempre que estas desorbitaciones se vuelvan a producir y, por lo tanto, que estas dos fuerzas sigan actuando ya para siempre, por lo menos iniciamos un ciclo de nuevo equilibrio, en que estas dos fuerzas actuarían ya de forma, diríamos, armónica en la relación de una con la otra y que este peligro de desorbitación desaparecía. ¿Cuál es esta resultante? Voy al átomo otra vez, es decir, al impulso eléctrico representado por el electrón y el protón, que representaría la fuerza, digamos, del divino femenino, en este caso, de magnetismo, los dos tendrían que ser trascendidos por el neutrón. Es decir, en definitiva, en el caso de la Tierra, el neutrón coge el nombre de la onda partícula del neutrino, que es una onda partícula de luz pura sintetizadora de las fuerzas del divino femenino y del divino masculino. Es decir, es el neutrón, en el caso de la Tierra y en el caso de la humanidad, que lo llamaríamos neutrino, sería la onda partícula que está, en este momento, intentando armonizar estas dos fuerzas y, por lo tanto, que estas dos fuerzas dejen de perder ya para siempre su eje y queden sintetizadas en este resultante que de alguna forma las trasciende, de alguna forma las integra y las trasciende. Esto sería un poco el panorama, diríamos, que se estaría produciendo en este lado del universo a través del experimento Tierra. Yo he hablado siempre, ya os he dicho que la Tierra ha sido un gran experimento. Estaríamos, de hecho, ahí, es decir, con el neutrino. Y este esfuerzo, vamos a llamarlo así, este esfuerzo de la tercera, valga la redundancia, de esta tercera fuerza que es la resultante, que es el neutrón o neutrino, en el caso de la Tierra y la humanidad. La vivencia de todo este empuje para lograr un equilibrio entre el divino femenino y el divino masculino es lo que estamos viviendo justamente ahora y es lo que se ha llamado el argamedón, el famoso argamedón. Es decir, que entendemos que estamos en medio de una dualidad intensa, pero que sí, al mismo tiempo, esta dualidad intensa está intentando encontrar un equilibrio a través de esta resultante, de esta onda partícula resultante, que de hecho ya lo encontramos en el núcleo primigenio de cualquier partícula que represente la creación del universo y que está intentando lograr esta armonía para, digamos, para un tiempo indefinido, por lo menos, iniciar un nuevo ciclo. Sí que es verdad, y ahí no voy a ignorar esto, que de hecho el impulso, diríamos, o la inercia, podemos llamarlo así, del divino masculino y la inercia del divino femenino, si no estuvieran intentando encontrar este equilibrio a través de esta tercera resultante, nos llevarían a líneas de tiempo muy distintas, que yo sigo suscribiendo, casi opuestas, diríamos, que yo sigo suscribiendo, que se está intentando también desde la fuente encontrar este equilibrio a través de esta tercera fuerza resultante. Pero realmente, si no hubiera este esfuerzo de síntesis, la pregunta sería, ¿a dónde nos llevaría el impulso eléctrico del divino masculino? Pues nos llevaría básicamente a una destrucción de la Tierra, de la Tierra que hemos conocido, una destrucción radical, porque no dejaría de ser una destrucción, y por lo tanto que la Tierra hiciera una gran supernova y se convirtiera en una estrella que no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ahora. Y si dejáramos libres que no se intentara desde la misma fuente y a través de una resultante encontrar este equilibrio y dejáramos libre el divino femenino, probablemente desde el divino femenino entraríamos en una etapa que no sería demasiado distinta de lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, con unas pequeñas mejoras, pero algo que no sería demasiado distinto. Es decir, diríamos que, entre comillas, una especie de edad de oro, pero muy similar, que en realidad sería aquello de cambiarlo todo, pero para que quedara todo casi igual, desde el divino femenino. Es decir, porque es la fuerza conservadora, es la fuerza que está regulada, que de alguna manera se gobierna a sí misma como con el principio de acoger, salvar, conservar a todos los seres. Es decir, es una fuerza que cuando de alguna manera no hay contención en ella, pues lo que ocurre es que tiende solamente a la conservación. Por lo tanto, es una fuerza que no es amante del cambio. Fijaos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta resultante, justamente, sería la encargada de sintetizar el impulso, diríamos, natural en un principio y después desorbitado del divino masculino, y lo mismo, hacer exactamente lo mismo, el impulso en principio natural y después desorbitado del divino femenino. Y por lo tanto, lograr un cambio importante, pero sin que haya una destrucción de los seres de la Tierra. Y ahí estamos, ahí estamos en este intento de armonizar las dos fuerzas a través de esta resultante, que sería, hablando en términos físicos, sería un trabajo de la luz en estado de neutrino, es decir, pero lograr un equilibrio para que en este, en esta resultante, los seres, aunque habrán cambiado, habremos cambiado de aspecto, habremos cambiado nuestra vibración, habremos cambiado nuestra frecuencia, incluso nuestros cuerpos cambiarán, que haya un máximo de armonía para que el ser no sea destruido. Evidentemente que nos convertiremos en algo distinto. Evidentemente que habrá un renacimiento en nosotros. Evidentemente que nuestros cuerpos no serán exactamente como los hemos tenido hasta ahora. Pero, justamente, debido a esta fuerza tercera, que lo que busca es encontrar un equilibrio entre el empuje de la creación y la conservación de esta creación, que estas dos fuerzas estén equilibradas y además añadir algo más, que a su vez esta resultante quiere trascender esto, por lo tanto, nos convertiremos en algo distinto de lo que hemos sido hasta ahora, pero que todo esto sea posible sin llegar a una destrucción del planeta ni a una destrucción de los seres que habitamos en él. Es decir, y ahí estamos. Para mí, yo me he dado cuenta que este es el sentido último del argamedón. Es decir, en realidad el argamedón no es una lucha sin sentido ni tampoco se trata de un combate, diríamos, simplemente un combate a muerte entre fuerzas opuestas de la creación, sino que en realidad de lo que se trata es sí de un esfuerzo, de un trabajo, lo podríamos llamar, para lograr una armonía entre líneas de tiempo, entre fuerzas, lo podemos llamar de muchas maneras, que están intentando lograr una síntesis entre ellas para que podamos seguir existiendo, aunque seamos, nos convirtamos en unos seres distintos. Eso es un poco lo que quería yo exponer hoy. Es decir, es el logro justamente de estas dos partes de la misma fuente, porque todo pertenece a la misma fuente, que están intentando de encontrar entre ellas, a través de esta resultante, encontrar una armonía y un equilibrio para que los seres podamos seguir siendo de una forma distinta, pero podamos seguir existiendo. Por lo tanto, esto afectaría completamente a la Tierra, por supuesto, y a su población. Es decir, la fuerza del divino femenino que intenta magnetizar, que intenta conservar, que intenta, digamos, lograr que los seres sigan siendo y no desaparezcan, no sean destruidos, tiene que encontrar un equilibrio con su, en principio, complementario, no opuesto, que es la fuerza, diríamos, del empuje, del salir adelante y convertirse en otra cosa, pero sin que los seres sean destruidos. Es decir, la fuerza del divino femenino tiene que lograr esto sin llegar a la parálisis y el divino masculino tiene que lograr el cambio, tiene que lograr el renacimiento, tiene que lograr, diríamos, toda la radicalidad del cambio, pero sin llegar a la destrucción, sin llegar, diríamos, a la colisión. Y por eso hay, desde la misma fuente surge, este que está a su misma vez en el principio de la creación, surge esta tercera resultante que es la que ahora está teniendo el mayor protagonismo para trascender, integrar y a su vez trascender a las dos interiores. Claro, finalmente, ¿cómo creo yo que se traduce esto? Lo he dicho un poco ya, pero ¿cómo creo yo que se, y estoy convencida que se traduce esto respecto a las líneas de tiempo, a la línea de tiempo que se abrirá para esta, no diré ascensión, sino trascensión en la Tierra? Pues bien, es decir, haremos compatible el ser seres de luz, completamente de luz, pero que podamos, diríamos, tener una cierta estabilidad para que podamos, de alguna manera, seguir existiendo con elementos, diríamos, convertidos en luz, pero con elementos que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, yo estoy convencida que esta armonía se logrará a través de dibujar un mundo de materia sutil, un mundo de materia entre, diríamos, luz y materia, que la síntesis sería un mundo de materia sutil, pero que al mismo tiempo sea un mundo que poco tendrá que ver, porque hay un renacimiento con lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, un mundo, a su vez, que no se ha destruido, es decir, no se ha paralizado, no ha ocurrido la desorbitación de un lado o de otro, sino que sigue existiendo, pero algo como algo completamente nuevo, algo mucho más dinámico, algo mucho más, diríamos, fluido, algo mucho más armonioso, por supuesto, algo mucho más tranquilo, con todas estas características que de alguna manera configurarían esta quinta dimensión. Y un mundo que ha trascendido esta dualidad de dicotómica, esta dualidad de lucha, y entra en una dualidad de contraste. Es un poco lo que quería plasmar hoy. No sé si podemos pasar a preguntas o cosas que igual a mí me hayan podido quedar en el tintero. ¿Querías hacer algún comentario, Luis? No, simplemente la gente que nos está viendo que si quiere preguntar ponga pregunta dos puntos y formulen la pregunta y mientras tanto pues cuéntanos un poquito lo de los cursos y todo lo que quieras decir mientras van entrando las preguntas. Sí, deciros, a ver, un par de cosas importantes, ya he iniciado el curso general en el formato fin de semana, lo hemos empezado este fin de semana que hemos pasado, que realmente la gente está muy, muy contenta, la gente que ha acudido al curso, y que deciros que como en caja de Pandora yo sigo teniendo el primer módulo y el segundo que los podéis hacer online, quedan, hay bastante gente en el curso, pero podría todavía hacer espacio para alguna persona más, si quiere añadirse, no, solamente tiene que comunicármelo y yo le doy la referencia clara de la persona en caja de Pandora de Iván que puede ayudarle para que pueda hacerlo online, porque lo que no puedo, lo que no hago es dejar empezar sin que los módulos anteriores se hayan hecho y que se puede reincorporar después a nivel presencial, esto sería una cosa, y la otra es que con fecha del 8 de febrero voy a empezar el curso finalmente en formato entre semana, los jueves, entonces lo mismo, y este curso ya se hace seguro porque hay cinco personas, es decir, ya es suficiente y se pueden añadir más, por supuesto, en el formato entre semana que será los jueves, como había sido siempre, de 20 a 22 horas de momento. Recordaros que este año hasta verano voy a ir funcionando de esta manera porque no voy a colgar públicamente la web hasta el verano, hasta primavera, casi mes de mayo, junio, de cara a la programación de 2025, pero que este año voy, 2024, voy a funcionar de esta manera porque compagino todo lo que estoy haciendo con esta mirada hacia adentro también, un poco más de, en medio de este argamedón tan fuerte, pues estoy también procurando y también os animo a que al mismo tiempo que hagáis las actividades que hayáis decidido hacer, que dirijáis esta mirada hacia dentro de vosotros para poder de alguna manera pegar este salto con la mayor tranquilidad, con la mayor serenidad, con la mayor alegría que sea posible, pero a pesar de todo de momento yo he empezado ya en formato semanal y en formato fin de semana. Es verdad que no sé todavía las fechas, no conozco las fechas porque sí que continúo teniendo la intención de viajar a Alicante, allí se hará en Denia, concretamente vamos a hacer una edición fuera de Cataluña del taller de liberación emocional que también voy a hacer aquí en la fecha que ya puse 1, 2 y 3 de marzo, tenéis el taller de emocional también recordarlo, y en Denia no tengo fecha todavía de cuándo será pero es probable que tenga que ser en verano u otoño porque lo veo ya un poco difícil en primavera debido al formato que tengo aquí de cursos entre semana, del curso entre semana. Entonces, os digo la fecha cuando lo conozca pero probablemente no podrá ser en primavera, tendrá que ser en verano o otoño o otoño en Denia pero bueno, disponemos todavía de tiempo y os voy a confirmar la fecha. De todas maneras, aquí sí que el próximo taller emocional de liberación emocional va a ser el 1, 2 y 3 de marzo. También lo mismo, me escribís, me llamáis, dejadme un mensaje en el móvil que podéis, yo me he asegurado y el móvil ahora funciona bien y se recoge mensajes, el fijo no porque parece ser que esta nueva compañía no da este servicio pero bueno, intentaré encontrar otra fórmula para que me podáis dejar también mensajes en el fijo pero en el móvil sí que podéis dejar mensajes y me podéis escribir a través de email que es la forma que utilizaré este año para los que os queráis apuntar. Bien, insistir, sí, quizás esta vez quiero hacer un poco de paréntesis lo he pensado Luis cuando en este tiempo que me das para explicar las actividades que yo normalmente esto no insisto demasiado porque pienso que cada uno ha escogido su camino y que realmente insistir en que alguien haga una actividad u otra no es un tipo de cursos etcétera no es siempre pensado no es demasiado pertinente pero observando y viendo la situación de cómo están yendo las cosas hasta el punto que están yendo muy aceleradas y viendo el sufrimiento de determinadas personas que se me acercan en consulta etcétera sí que esta vez voy a hacer un poco de excepción y voy a insistiros aquellos que dudáis de si hacer o no hacer etcétera que sí que es importante que hagáis el tipo de formación que yo ofrezco o bien conmigo o con otra persona es decir de biodescodificar los de los sistemas de creencias colectivos que es lo que yo básicamente trabajo aparte del taller de emociones que también allí vamos directamente ya a la emoción pero el curso general y el curso del tránsito también que es uno de los específicos que también lo voy a dar este año este sí que será en verano ya lo digo cuando básicamente si no recuerdo mal son dos fines de semana uno es en junio y el otro es en julio pero si me llamáis os lo confirmo para el curso específico del tránsito de la muerte es decir estos dos cursos el general del tránsito deciros que claro con estos cursos logramos una biodescodificación de los sistemas de creencias colectivos que nos hemos ido manteniendo en ellos en estos sistemas desde el sistema se ha hecho lo imposible para que no abandonemos ciertos esquemas ciertos valores etcétera entonces ahora sí que es importante biodescodificarse de todo esto yo ya sé que mucha gente habéis trabajado porque hay muchos terapeutas y esto es importante no digo que no la biodescodificación en el transgeneracional pero todo el mundo se olvida de la biodescodificación de los sistemas de creencias colectivos que se nos transmite a través de la educación a través de los medios de comunicación y de cultura de masas etcétera de esto también hay que revisarlo todo esto y biodescodificarse porque está bien que nos limpiemos de todo lo que nos han transmitido nuestros ancestros esto es un trabajo básico por supuesto pero también de lo que se nos transmite desde la televisión y otros medios y desde lo que hemos estudiado porque la mayoría de cosas que hemos estudiado son cosas que son incorrectas y que no corresponde a la realidad de nuestro universo ni en cualquiera de sus áreas ni desde la biología ni desde la física ni desde ni desde las ciencias sociales ni desde las naturales ni nada de nada porque son son cosas erróneas que este sistema ha intentado mantener y que se nos transmitieran unos esquemas y unos sistemas de creencias a nivel tanto cognitivo como de valores como de relaciones etcétera que no son correctos por lo tanto de esto también hay que biodescodificarse y aquí recuerdo algo importante que se lo decía al grupo que ha empezado esta semana y lo pudieron empezar a comprobar que cuando cambias cierta desinformación por información correcta esto significa una entrada de luz en tu ser por lo tanto ayudamos a que este neutrino se active y pueda hacer esta síntesis de la que he hablado hoy cuando entra información correcta en lo que se nos está transmitiendo y por lo tanto lo que hacemos es recordar de hecho lo que ya tenemos dentro desocultamos lo que es la parte nuestra de luz y por lo tanto sacamos todo lo que es desinformación todo lo que es erróneo todo lo que es incorrecto y esto significa ya de entrada un aumento en la vibración en nuestra frecuencia y esto la gente que viene a hacer los cursos lo ha podido comprobar es decir y ahora sí que hoy he querido hecho este apunte porque lo considero importante porque si no se hace este trabajo entonces los procesos astrofísicos que tienen que ir viniendo van a quemar nuestra densidad y esto implica sufrimiento es decir cuanto más combustión hayamos hecho a través de adquirir sistemas correctos de información menos vamos a sufrir cuando tengamos determinadas entradas de luz que lo que hacen es un proceso esto es físico es un proceso de combustión la información es luz y la desinformación es sombra está rápidamente dicho o si queréis decirlo de otra forma la desinformación es ocultamiento encubrimiento de la luz no es que la luz desaparezca simplemente es que la luz está ahí pero no está activa no la tenemos consciente por lo tanto no activamos nuestro ser literalmente dicho sería no permitimos activar nuestro ser de luz para esto para que esto ocurra hay que deshacerse de todo aquello que lo oculta de todo aquello que lo encubre y hay una parte muy importante de esta densidad que cubre que tapa que oculta que es la desinformación es decir tener sistemas de creencias conocimientos llamados conocimientos en la cabeza que no corresponden corresponden en absoluto a ninguna realidad de nuestro universo sino simplemente corresponden a bueno a mantener esta cárcel a mantener esta esta prisión y a mantenerlo sobre todo en parálisis en el miedo en sistemas de creencias que son fábrica de miedo fábrica de digamos de duda la duda es miedo es una hija del miedo etcétera y en estos escepticismos que no nos permiten creer en nada ni confiar en nada por lo tanto es la biodescodificación de los sistemas de creencias colectivos hoy es necesaria está bien haber trabajado transgeneracional esto es lo básico es lo primero es lo más importante pero después tiene que venir esto porque si no volvemos a fabricar densidad dentro de nosotros eso es lo que quería quería hoy hacer este apunte que no lo hago habitualmente ya lo sabéis ya me conocéis porque no no me gusta insistir a la gente cada uno tiene su camino claro de lo que tiene que hacer pero hoy este mensaje va dirigido a aquellos que estáis en la frontera que estáis dudando yo creo que para ahí va este pequeño empuje eléctrico mío sería un empuje un empujoncito eléctrico para que os decidáis para que decidáis de salir os decidáis y toméis la determinación de salir de vuestra zona de confort la zona de confort no es la zona de bienestar es sencillamente la zona que estamos acostumbrados a funcionar pero cada vez más esta famosa zona de confort si no salimos de ella no va a representar bienestar sino todo lo contrario va a representar más miedo va a representar más inseguridad va a representar menos confianza va a representar más parálisis no acogida no magnetismo no conservación en el sentido sano del término sino más parálisis y va a representar diríamos en definitiva más más infelicidad más malestar por lo tanto por eso os doy este quiero daros hoy este este empuje a la manera de animaros a salir vuestra zona de confort deciros que yo tengo un método y la gente que ha hecho mis cursos os lo puede confirmar en el que sigo una máxima siempre he seguido la misma máxima el el remedio nunca puede ser peor que el mal por lo tanto si tiene que si tiene que representar sufrimiento a mí ya no me interesa aplicarlo por lo tanto aquí en mi casa se crece desde la alegría se crece desde la el entusiasmo y se crece desde desde la felicidad si no otra cosa a mí no me interesa eso os lo puede certificar toda la gente que me conoce por lo tanto os animo a salir de vuestra zona de confort pero haciéndolo desde la alegría desde el entusiasmo desde la desde la felicidad desde el placer desde el placer en todos los sentidos desde la animosidad eso es lo que quería decir hoy hacer este apunte por lo tanto ánimo no os quedéis paralizados perfecto pues tenemos ya algunas preguntas vamos a hacerlas tenemos a Zairen dice pregunta una manera de acceder a este mundo sutil sería a través de la imaginación es donde podemos crear utensilios o tecnología de luz correcto sí señor a través de sobre todo digamos quien es de alguna manera la activación de esta imaginación de la que hablas sería nuestro cerebro derecho es decir utilizar nuestro cerebro más de lo que nos habían diríamos enseñado y permitido el cerebro derecho que es el que es capaz de inspirarse a través de imaginar etcétera de la imaginación de lo que se ha llamado a veces un sentido falsamente peyorativo la fantasía toda fantasía es real es decir bueno es que lo fantástico todavía hablamos de películas de ciencia ficción películas fantásticas todo esto forma parte de realidades de realidades que muchas veces no se nos ha permitido conocer no se nos ha permitido viajar por ellas por lo tanto sí efectivamente y hay una manera muy clara de activar el cerebro derecho que es a través del dibujo a través de todo lo que serían las artes plásticas no es la única fórmula pero también estaría todas las todas las actividades que tienen que ver con el sonido el canto etcétera todo esto también involucra nuestro cerebro derecho pero también el dibujo esto de alguna manera que ya se nos había codificado con esta idea de que si no teníamos una capacidad para dibujar a la manera que el sistema lo aprueba la gente dice yo no sé dibujar yo hace ya unos cuantos años descubrí que yo tengo mi propia manera de dibujar y cada uno tenemos la nuestra por lo tanto cultivar el dibujo es muy importante y todos cada uno de nosotros a su manera sabe dibujar esto de que yo no sé dibujar no existe esto habría que añadir yo no sé dibujar a la manera que el sistema lo aprueba de acuerdo porque el sistema aprueba unas formas de dibujo solamente es unos estilos etcétera bien pero en el sentido profundo del término de esta actividad que involucra totalmente y activa nuestro cerebro derecho todos tenemos nuestra forma de dibujar y desde ahí todos sabemos todos somos talentosos con el dibujo y eso es importante es uno de los grandes instrumentos para activar la imaginación e involucrar nuestro cerebro derecho perfecto tenemos a Carlos ¿por qué calificas estos dos principios de divinos? ¿no es ponerles un barniz religioso? saludos y gracias bueno para mí no para mí no yo lo que he dicho muchas veces es que es verdad que determinadas palabras como dios o divino que sería el adjetivo de dios de aquello que es divino ¿no? determinadas palabras para según quién no es mi caso pueden incorporar una carga por eso yo os digo si no os va bien la palabra dios utilizad o divino se puede utilizar otro nombre en este aspecto para mí no porque yo parto de la base que yo tengo estos dos soy no solamente tengo sino soy estos dos principios dentro de mí por lo tanto no estoy hablando de un dios separado de un dios o de una fuente separada somos nosotros que somos dios y que por lo tanto somos divinos y nos y tenemos reunimos y tenemos estas dos fuerzas dentro fuerzas que se pueden efectivamente experimentar de una forma natural sana con un contraste de salud ¿no? o se pueden experimentar de una forma desorbitada es cierto es cierto pero están dentro de nosotros mismos por lo tanto en este aspecto yo no no siento este barniz desde ahí ¿hay alguna otra palabra? sí que puedo sentirla como que lleva una carga desde la religión desde la religión desde los códigos del religare que yo he llamado pero en el caso de divino no porque yo me siento divina y siento divina a toda la humanidad y no solamente la humanidad a todos los seres que poblarían la tierra todos son divinos es decir todos a su manera porque todo procede de la fuente con mayor o menos luz todo es divino es decir eso hay que tenerlo claro porque son las formas reales porque es así y porque son las formas reales para trascender la dualidad en el sentido dicotómico porque todo al fin y al cabo procede de la fuente hasta el punto digamos que aquello que ya no es posible que pueda subsistir desde su más estricta individualidad por el grado de sombra que contiene por el grado de densidad que contiene es absorbido por la luz por tanto todo absolutamente está en algún momento del tiempo o del no tiempo hay que llamarlo así está de vuelta a la luz porque todo procede de la luz todo procede de la luz por lo tanto en este sentido si lo interpretamos bajo este punto de vista y lo vivimos así no solamente una interpretación teórica hay que vivirlo así este barniz pierde su consistencia ya no tiene esta carga religiosa en este sentido ¿vale? Perfecto vamos ahora con Paloma dice estoy en el coche y aprovechando dice desde Madrid ¿qué papel hace aquí el taquión? Gracias ¿qué papel hace aquí el taquión? Bueno es que en realidad es otra forma el taquión es otra forma de llamar o lo diré de otra manera el neutrino pertenece a la zona del taquión en realidad la forma correcta sería esta es decir la onda partícula del neutrino pertenece claramente a la zona taquiónica es decir es es esta zona primigenia original que de hecho de hecho si hablando estrictamente en relación a lo que he mencionado antes en realidad el divino femenino y el divino masculino son aspectos ya de la creación pero que de alguna manera han salido ya del taquión es decir de hecho el neutrino como como perteneciente a la zona taquión taquiónica o la zona taquión la onda partícula digamos en el estado más más útil la antimateria diríamos más útil posible que es lo que ocurre de hecho es una vuelta a casa en definitiva las fuerzas del impulso de la creación diríamos que es el impulso de salir de uno mismo la parte eléctrica para diríamos para experimentar y para vivir digamos la propia creación y el magnetismo es la fuerza el divino femenino es la que de alguna manera se encarga durante todo este proceso de conservar esta creación este experimento de salir de uno mismo es decir Dios crea cuando Dios la fuente llamadlo como queráis la palabra que mejor os vaya si Dios tiene una connotación para alguno demasiado religiosa yo lo entiendo yo lo entiendo pues cambiar por absoluto fuente por lo que queráis para de alguna manera experimentar la creación tiene que salir de sí mismo este es el proceso tiene que salir de sí mismo de su zona de confort cuando la gente me pregunta pero vaya lío que hemos montado si es verdad hemos montado un lío porque salimos en su día quisimos salir de nuestra zona de confort en este sentido como dioses hemos salido de nuestra zona de confort por lo tanto de alguna manera el neutrino es esta vuelta sintetizada este camino de retorno a casa gradualmente evidentemente porque no vamos a volver a casa a la fuente al absoluto de golpe eso no tiene sentido hay gente que dice es que yo quiero volver a la fuente bien quieres volver a la fuente pues bien si quieres volver a la fuente esto significa que ya no habrá en tu vida ya no habrá ni esto ni esto ni esto ni esto estás de acuerdo hay gente que es coherente en lo que dice hay gente que no porque quieren volver a la fuente pero quieren continuar con las actividades que están haciendo en este momento por lo tanto esto es una incongruencia y debo advertir allí es decir la ley cósmica no entiende la incongruencia no comprende cualquier lenguaje que sea incongruente o cualquier actitud que sea incongruente es decir la ley cósmica entra en colisión con cualquier ser que no sea congruente entonces en este aspecto es una vuelta a casa por parte digamos del neutrino que es parte del tachio del tachio es decir la la onda partícula puramente matemática y de información que estaría en la zona fuente la zona de más de la fuente el neutrino formaría parte de esto María pero cuando la gente dice el universo está creado de energía tachiónica y el tachión lo mueve todo o el tachión es eso es la particularidad a lo que te refieres bueno en realidad es que claro la gente dice esto pero no sería esto no sería del todo correcto es decir de hecho no hay creación si no hay combinación entre fuerza eléctrica y magnética es decir en realidad es esto el tachión es anterior a eso la onda partícula lo que pasa que el tachión el tachión contiene pero buena pregunta Luis porque ahí a veces se confunde el tachión tiene la contiene vamos a decirlo con esta palabra que es la que más refleja contiene toda la información pero ¿quién pone en solfa la creación? el impulso eléctrico y el magnético el eléctrico es el empuje el magnético es el que recoge el empuje ¿vale? en realidad todos los dos son fuerzas de creación aquí también hay veces que se entiende mal eso porque se dice el empuje de la creación se relaciona solamente con el divino masculino no en realidad el impulso magnético o la fuerza vamos a llamarlo magnética también es una fuerza de creación es decir el divino femenino crea desde el magnetismo el divino masculino crea desde el empuje y ambas fuerzas deben complementarse perfecto vamos ahora con Zayden dice al trabajar en nuestra atención concentración aumentamos nuestra energía creadora y también sería vaciándonos de las creencias limitantes sí correcto dice es trabajar la atención la concentración aumentamos nuestra energía creadora sí por supuesto porque a través de la eso es muy importante porque a través de la atención y de la de la concentración de estos dos elementos muy muy relacionados lo que hacemos es vaciar sobre todo que mente la mente inferior vaciarnos justamente vaciarnos de desinformación ¿vale? y ahí a partir de tu pregunta me permito añadir a partir de eso que apuntas que en realidad la gran fábrica de códigos falsos la tenemos en nuestra mente de cerebro izquierdo en nuestra mente inferior no digamos los códigos falsos no se agotan ahí pero una fuente muy importante de desinformación es nuestra mente inferior ¿por qué? no porque y eso lo he explicado yo en algunos vídeos no porque la mente inferior sea un instrumento una capa digamos un órgano en última instancia en el sentido más material el cerebro izquierdo es un órgano que sea digamos deforme que sea no es porque ha sido el gran contenedor de los programas que nos han digamos instalado no todos pero buena parte de los programas que llevamos y que implican desinformación están en nuestra mente de cerebro izquierdo entonces cuando estamos en atención cuando estamos concentrados cuando estamos en el aquí y la ahora interpreto que esta atención y esta concentración te estás refiriendo a eso esta mente se tranquiliza y se pierde lo que yo he llamado el torrente de 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 ideas pero que son ideas que no son correctas que son que son pura desinformación es decir esta mente hay que pararla hay que digamos no paralizarla pero sí digamos frenarla detenerla tranquilizarla está demasiado activa continuamente no diríamos activa sino que está hiperactiva entonces eso no permite entrar diríamos en lo que es la verdadera frecuencia y esencia del universo lo que hace de alguna forma es a través de esta hiperactividad lo que hace es fabricar justamente es fábrica de sistemas de creencias falsos porque actúa bajo estos programas claro es una mente en su mayor parte y más a fecha de hoy mucho más a fecha de hoy que hace 50 años vamos a decirlo claramente es una mente hiperprogramada está muy programada la mente del cerebro izquierdo en las últimas décadas desde hace aproximadamente 40 y 50 o 50 años llevamos un programa estrella lo vamos a llamar así estrella en el sentido no demasiado positivo del término no un programa madre o padre que es el programa de escepticismo que hoy he llamado es una mente programada para el escepticismo es decir para dudar continuamente cuestionarlo todo no poner certeza nada negar la evidencia y argumentar ad infinitum pasándose la vida dando argumentos sobre cosas que ya no se necesitan más argumentos porque han sido sobradamente demostradas certificadas nuestra mente de cerebro izquierdo sigue muchas veces actuando bajo este programa entonces tenemos que observarla contiguamente cuando se le dispara este programa y tiene otros programas también pero este es muy importante es un programa que nos instala permanentemente en la duda en el cuestionamiento en la argumentación ad infinitum y en negación de la evidencia es decir cuando actuamos bajo este programa podemos llegar a negar cosas o a cuestionar cosas que son evidentes es decir y las volvemos a negar y a cuestionar porque está este programa que es un dispositivo que llevamos en nuestro cerebro izquierdo y que se pone en funcionamiento y no nos deja abandonar si justamente es un programa que no deja abandonar sistemas de creencias falsos y viejos que ya no nos funcionan y por supuesto desde ahí fabricamos también densidad emocional porque entramos en miedo entramos en culpa entramos en depresión etcétera vale pues por aquí te dice gracias gracias Zaire preguntas como tal no hay más no sé si tú quieres hacer alguna reflexión antes de irnos alguna cosita sí bueno pues tener en cuenta esto es decir a ver tener en cuenta sobre todo yo pondría el apunte en lo que yo he querido exponer hoy de que en realidad no veamos el tiempo los tiempos actuales los tiempos que estamos viviendo no hagamos solamente una lectura de yo misma me lo digo a mí misma porque lo he dicho a veces después cuando entro en este tipo de reflexión más profunda en la que habla intenta hablar ya mi mente superior y me baja desde ahí información me doy cuenta de que los tiempos presentes no sería del todo acertado ni adecuado que hagamos una lectura solamente en términos de combate de lucha de combate entre esta polaridad que puede coger su representación también en divino femenino y divino masculino pero en términos diríamos de exclusión de lucha de combate de destrucción en definitiva sino que es una época ciertamente muy movida es una época de convulsión convulsa puedo suscribir esto pero que esto justamente es justamente debido a que hay un trabajo se está desenvolviendo un trabajo para que toda polaridad entre ella esta polaridad divino masculino divino femenino que surge ya de la misma fuente pueda encontrar un espacio en nuestro mundo armónico armonioso un espacio diríamos de amor de armonía y de equilibrio en definitiva es decir el cambio sin que sea destructivo y la conservación sin que sea sin que signifique parálisis sin que signifique diríamos inmovilidad es lo que puede tender el divino masculino femenino en este caso perdón cuando se desorbita es decir a veces tenemos tendencia justamente a hacer algo curioso a idealizar el divino femenino frente al divino masculino decimos bien es que Dios es más madre que padre hacemos este tipo de idealización bien hasta cierto punto está bien pero sin olvidar que también el lado del divino femenino se puede desorbitar y por lo tanto esta conservación este magnetismo esta reunión esta fuerza de acogida que representa de alguna manera la conservación de la creación puede convertirse en algo que signifique parálisis o digamos inmovilismo es decir resistencia absoluta al cambio es decir para que no me pase nada virgencita que me quede como estoy ¿no? que decimos bien esto hay que también hay que de alguna manera disolverlo a través de que estas dos fuerzas encuentren su eje y al mismo tiempo sean trascendidas definitivamente es decir la ascensión sería este trascender estas dos fuerzas digamos de manera radical ¿no? es decir unirlas integrarlas pero al mismo tiempo armonizarlas por supuesto y trascenderlas y ahí yo creo que es donde vamos de ahí toda esta movida ¿no? por lo tanto hacer una lectura de esta movida en términos máximamente positivos máximamente equilibrados ¿no? no en términos de destrucción el neutrino está trabajando para salir el mismo a reducir ¿no? es decir esto es lo que se está produciendo en nuestro interior como humanidad y en el interior de nuestro planeta como ser que nos acoge es verdad que Gaia es más impulso magnético que eléctrico pero están los dos ahí y están los dos ahí al mismo tiempo para trabajando para armonizarse es decir para armonizarse perfecto pues familia vamos a dejar aquí el directo volveremos de aquí un mes con María si todo sigue igual y qué deciros pues de aquí a un rato en media hora estaremos por otro vídeo pues María es un placer tenerte hoy aquí en la caja de Pandora muchas gracias niña muy bien nene muy bien yo también pues venga tú no te vayas María todavía pero con los demás aquí cortamos hasta ahora hasta ahora un abrazo